Hola, soy Manuela Pinto. Y yo de nuevo soy Jesús Felipe Jarrín. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Tenemos el cartel del Funcafest. Un cartelón. Se presenta Café Tacuba. De drums. Cadáver exquisito. Da Pau. Los Corrientes. Mugresur. Aire del Golfo. Y Morfeo. 18 artistas visuales y escénicos. Un día entero de festival el 16 de junio en el Palacio de Cristal en Guayaquil. Cadáver. Cactus Gamarra lanza un nuevo lyric video para Elevador. El video fue dirigido por Thomas Kamsin y David López. Es el segundo sencillo de su último álbum que ya puedes escuchar completo en Spotify. Los bollos de madera regresan para volver a irse. Tocarán este 12 de abril en el Café Democrático en un sideshow del Saca el Diablo. No se lo pierdan porque es irrepetible. Vayan guardando la fecha para el 21 de abril en el Parque Kumandao. Es el festival contracorriente y es una alianza musical entre Perú, Colombia, México y Ecuador. En escena, Guanaco MCs. Teleit. Ruby Tay. Cometa Sucre. Jeffrey y Trebol. Entrada gratuita. Y hablando de Trebol, ¿quieren salir de su nuevo video? Estamos produciendo el video del bus y necesitamos gente de todas las edades y colores y sabores. Puede ser tu vecina, tu abuelito, tu hermanita. Envía una foto y tus datos a tignaleon.info.gmail.com Ahora sí, lo que todos hemos estado esperando. Tenemos seis entradas para Saca el Diablo este 28 de abril en la Quinta San Luis de Lumbos. Para participar lo que tienen que hacer es grabarse Sacando el Diablo con su canción favorita del cárcel. Esto es solo un ejemplo. Cuando suban el video a Instagram o Facebook no se olviden de etiquetarnos y de usar el hashtag LONUEVOERSE. Anunciaremos los ganadores del 23 de abril y premiaremos a los más creativos. No se pierdan el sexto capítulo de Post Latino con Eva, en donde hablan del tema Llego en el Pecho Flores. La película ecuatoriana Verano no miente y este cartelera, vayan a verla. Mateo Kingman y Eva van a presentar la nueva ola de música ecuatoriana el 18 de abril en Buenos Aires. Así que filas, gente de allá. Eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse, dejar un like, un comentario y ya nos vemos.